Y otra vez, ángel y su morteño, claro Cuanto me cuesta disfrutar de tu cariño, hazme la cuenta Al fin ya soy muy rico, soy rico en amor No te lo había dicho, me pagaré a intereses, te lo garantizo No importa que me cobres, hasta el último besito De esos tengo de sobra, millones y millones Tengo cientos de abrazos y miles de caricias Muchísimos te quiero Pa' llenar mil corazones Ahora soy rico Ahora soy rico Ahora soy rico Tengo mucho valor Ahora soy rico Ahora soy rico Ahora soy rico Millonario de amor Aunque soy pobre en dinero Pero soy millonario de amor Claro Tengo un castillo cubierto de halagos De palabras hermosas que nunca podrán darte Recuerda que soy rico Recuerda que soy rico Y en el castillo tengo muchas cosas de amor ¿Con qué puedo pagarte? Ahora soy rico Ahora soy rico Música Y en el capítulo El capítulo Oficial